¡Suscríbete! ¡Vamos, lucha! ¡Me encargaré yo! ¡Será fácil, murciélago! ¡Pensé que no me lo pedirías! ¡Voy a cortarte! ¡Vamos, Batman! ¡El Goliath se vengará por esto! ¡El Goliath se pierde! ¡Vuelga! ¡Gracias! ¡Lo hemos terminado! ¡Levántate y pelea! ¡Vamos un ver... Son el peor equipo que jamás haya visto ¡Los voy a aplastar! ¡Los voy a aplastar! ¡Bien! ¡Está muerto ya! ¡Que valga la pena! Ah, buen trabajo. Aguantaste muy bien. Estoy impresionado. Puedes llevarlo tú. ¿Qué se comió ese tipo? ¿Un coche? Batman, por favor, tienes que ayudarme. Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí. Cualquiera sabe lo que pretende hacerme. Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los hombres de Harley. ¡Gracias!